Gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital y es que hace algunos minutos se ha dado un percance, un accidente entre el conductor de una motocicleta ha impactado prácticamente de frente contra una unidad del transporte interurbano un autobús de la ruta Cofradía Tegucigalpa la pareja que se conducía a bordo de esta motocicleta han sido asistidos por miembros de la Cruz Roja Hondureña y movilizados de inmediato a la emergencia del Hospital Escuela Cintia Ramírez de la Cruz Roja Hondureña me brinda mayores detalles ¿Cómo es que encontraron ustedes? ¿En qué condiciones de salud a estas personas? Bueno, mi notificación fue que ya estaba una ambulancia atendiendo en el lugar por lo cual recibimos la solicitud de apoyo ya que eran dos pacientes en el lugar nosotros llegamos y encontramos una paciente femenina de 29 años de edad de nombre Francis Andino ella tenía lesión en una rodilla y un trauma pequeño pero sí presenta daño al neuril neurológico ya que estaba bastante desorientada a producto del accidente no recuerda lo sucedido Según datos recabados, ellos se conducían, estas jóvenes son compañeros de trabajo se conducían a bordo de la motocicleta, impactaron contra un autobús Así es, según lo que nos informaron los testigos, eso fue lo que sucedió igual la paciente realmente no recuerda que eso es lo sucedido pero sí se sospecha daño debido a que, según lo que me reportan aquí en el hospital el paciente anterior estaba afectado En la escena, Cintia ha quedado también una enorme cantidad de sangre ahí según lo que se dio a conocer, el personal de COPECO asistió al joven motociclista él venía en una situación un poquito más delicada de salud, según se ha dicho Así es, según me reportaron, el paciente presentó un trauma en cabeza por lo cual presentó bastante sagrado lo cual el diagnóstico es reservado debido a la lesión que él presentó, según lo que me han informado Sí, repetimos el nombre de la joven por su importancia porque familiares de repente no se dan cuenta de lo que ha ocurrido Ella se llama Francis Andino, de 29 años, residente en Recreo Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Cintia Ramírez de la Cruz Roja Hondureña nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH y dándole seguimiento a este percance automovilístico que se ha reportado a la altura de la aldea Cerro Grande, por la carretera hacia Olancho donde esta pareja, compañeros de trabajo, se conducían a bordo de una motocicleta ha impactado contra un autobús de la ruta interurbana de la ruta cofradía Tegucigalpa, según la información que se nos ha proporcionado nosotros con este contacto regresamos hasta el estudio principal